Rey de los judíos, si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Dios, eres el Rey de los judíos. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. 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 Adiós. Así como se los muertos, en realidad sucedió Tres días que sucedió, una tumba lo encerró Mas la semilla termina, con poder resucitó Así como se los muertos, en realidad sucedió Tres días que sucedió, una tumba lo encerró Mas la semilla termina, con poder resucitó